Música Le agradezco diputado presidente solo para que quede claro compañeros cual es el tema de discusión y ustedes tienen ahí en sus pantallas el dictamen por lo cual creo no hay que estar precisando a qué estamos haciendo referencia yo soy maestro afiliado al Issste y mis ahorros están todavía en el pensioniste no se confundan los trabajadores a los que ustedes han hecho referencia rechazamos contundentemente esta maniobra privatizadora voy a decirlo con palabras claras y llanas para no esconder con tecnicismos sus perversas intenciones el día de hoy lo que realmente van a hacer es poner en manos de Videgaray nuestros ahorros para ponerle nada más cantidades se trata de un monto de 119 mil millones de pesos pues claro que les tenían que brillar los ojitos se están frotando las manos puesto que esta cantidad tan solo puesta en la banca privada generaría más de 3 mil millones de pesos tan solo en intereses modificar la ley del Issste para que ahora sea un consejo de administración presidido por Videgaray para que él decida qué hacer con ese remanente y se quite la obligación que antes tenía el pensioniste de reinvertirlo en favor de las cuentas individuales de los trabajadores eso es lo que realmente está detrás de esta reforma y era importante muy importante para nosotros por eso esto que ven acá para dejar claro que el proyecto de ustedes del PAN y el proyecto de ustedes del PRI es lo mismo aunque allá afuera se estén debatiendo para mentirle a la gente como no se atreven a debatir como seguramente esta reserva también la van a desechar sin discusión solamente voy a hacer lectura de dos puntos de este dictamen el artículo segundo del decreto dice que la nueva sociedad administradora de los fondos para el retiro está sujeta a las siguientes previsiones especiales fracción segunda de ese artículo el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la nueva administradora ni cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión decían aquí que era 100% estatal para qué si el estado no va a responder si algo sucede con ese mal negocio y decían que era 100% estatal para qué si ahí mismo en el siguiente enunciado de esa fracción dice que esto esto que acabo de decir se tiene que establecer en los documentos corporativos que no se va a privatizar entonces por qué hablan de documentos corporativos es cuanto señor presidente no se va a privatizar 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 Gracias.